Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a mí, cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Siento pesares muy cerca él está, siento dolores alivio humedad. Vengo a aflicciones, me muestra su amor, cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo flaqueza o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento en sombra o en sombra o en sombra o en sombra o en sombra. Cada momento en sombra o en sombra o en sombra o en sombra o en sombra.